Desde Cuba a Beirut, a lingotes de oro y hasta inteligencia egipcia, elementos exóticos que el jurado ha tenido que escuchar en el día de argumentos de cierre, es una historia de inferencias, verdades a medias, dijo hoy al jurado Adam Fee, abogado principal de la defensa de Bob Menéndez, sobre el argumento de fiscales del gobierno de que el una vez poderoso legislador demócrata de Nueva Jersey, líder del Comité de Asuntos Extranjeros, Estuvo envuelto en un complejo complot de soborno con empresarios y gobiernos del Medio Oriente, no han podido probar que el oro o el dinero en efectivo fue dado al senador como parte de sobornos, es provocativo ver esos lingotes de oro, dijo Fee al jurado, pero no es verdad, no hay una foto, un correo o algo escrito que muestre que los haya recibido a cambio de un acto oficial, tampoco han probado que Fred Davies les haya dado a él esos sobres con dinero, solo son huellas, Fee pidió al jurado que a la hora de deliberar se concentren en la retracción de un testimonio de un agente del FBI sobre la ubicación del blazer del senador que se encontró con dinero en efectivo, en el clóset de Nadine Menéndez, en ese entonces su novia, y en el testimonio de su hermana Katia, quien dijo que nunca vio un lingote de oro de un kilo en ese clóset. Dicen que Bob tendría que haber sabido de todo el dinero en efectivo que estaba en casa de Nadine, y eso es falso. Agregó que guardar dinero era una costumbre de Cuba y que fue eso lo que los ayudó a salir del país. Pero más temprano, Paul Montelioni, fiscal del gobierno, dijo al jurado que Menéndez sí abusó del poder de su cargo. El pilar de la estrategia de la defensa ha sido catalogar a Nadine Menéndez como una oportunista que usó la oficina de su esposo para su propio beneficio, pero era él la mano escondida detrás de este complot de soborno para recibir oro, dinero y más, dijo en su argumento de cierre el fiscal. Hoy, a la salida de la corte... ...estamos presentando parte de nuestra defensa. Mañana el abogado Fee planea terminar su cierre y le toca también a los otros coacusados, a Devis y a Hanna, y por supuesto a esperar en algún momento que comience mañana posiblemente las deliberaciones. Eso es todo por mi parte desde la Corte Federal en el Bajo Manhattan. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. No, 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 no.